Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. El capitán de la selección de Panamá, Aníbal Godoy, en su arribo al país habló con los medios de comunicación sobre el difícil partido que tendrán ante la selección de Honduras. El capitán ya había adelantado que en este encuentro no deben confiarse porque la bicolor siempre ha sido un rival muy difícil. Cabe resaltar que el Bolío Gómez presentó una convocatoria llena de jugadores nuevos que no tienen la experiencia para afrontar estos escenarios. Legionarios de peso como Alverellis y el Choco Lozano quedaron fuera debido a que su club los necesita. A pesar de eso, para Aníbal Godoy, este partido resulta muy complicado ya que estos jugadores nuevos querrán mostrarse y destacar para que el entrenador los tome en cuenta en el próximo proceso mundialista. Escuchemos a continuación las declaraciones del jugador. Hay que pensar positivo, ganando, haciendo un buen partido y clasificando, que es lo que queremos. Irnos a nuestros clubes felices, dejar el país contento y tratar de conseguir el objetivo, que es lo que queremos, lo que estamos luchando y por lo que estamos aquí. Sí, yo lo dije que creo que cualquier jugador que viene de una selección es por mérito propio y porque algo tiene. Entonces, creo que más allá de la lista de jugadores de Honduras, nosotros tenemos que pensar en nosotros. Ellos sí pueden que no tengan jugadores clave que tienen, pero creo que es una Honduras más peligrosa. Esos jugadores que están, que eran mostrarse, que eran un espacio para la próxima eliminatoria. Entonces, creo que eso lo hace un partido mucho más difícil. Y nosotros siempre hemos respetado a cualquier rival. Cualquier rival, Honduras siempre ha sido un rival difícil para nosotros en la eliminatoria. Siempre. Entonces, ellos vendrán a hacer su partido. Nosotros, a ser lo nuestro, concentrado en lo que hemos venido haciendo toda la octagonal y tratando de ganar en casa. No cabe duda que será uno de los partidos más vibrantes en esta triple jornada eliminatoria. No tanto por lo que está en juego, sino por la historia que tienen ambos equipos. Honduras ya no compite por clasificar al Mundial, pero sí por recuperar la dignidad. En el último encuentro ante Panamá, lo perdieron en San Pedro Sula. Un partido humillante en donde a la bicolor le remontaron un 2-0. Cabe recordar que Honduras lleva 3 partidos consecutivos en eliminatorias sin poder ganar en el Rommel Fernández. El panorama no es nada alentador para la H. Panamá saldrá a ganar desde el minuto 1, pues ellos tienen la urgencia de ganar este partido sí o sí, ya que es el más accesible porque luego tendrán que enfrentarse a los dos más fuertes de este octagonal, Canadá y Estados Unidos. Y bueno amigos, ¿ustedes qué pronóstico dan para este encuentro entre Honduras y Panamá? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.